Los ladrones volvieron al peaje de la Loma Jurisdicción del Paso Cesar. Esta vez no eran tres como ocurrió el 15 de agosto del año 2017, cuando a las 7 y 30 de la noche llegaron armados, intimidaron a los funcionarios y se llevaron el dinero que estaba en las cajas registradoras. En esta ocasión fueron dos y lo hicieron a plena luz del día. Alrededor de las 4 de la tarde del lunes ingresaron a las casetas recolectoras, redujeron con armas de juego tipo pistola y fusil a las taquilleras y se adueñaron de la suma de 4 millones de pesos. Con el dinero en su poder, partieron hacia la zona boscosa sin que las autoridades lograran ubicarlos. Investigadores judiciales arribaron al sitio, empezaron con la recolección de evidencias, entre esas las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, a fin de esclarecer y capturar a los responsables. Los hombres usaban capullas.